Hola, somos T-Boys y Caillor Drums Les queremos mandar un saludo para jugulares de Nueva York Y les queríamos dedicar esta canción para ustedes Vale Hey Vale ¡Gracias! 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 Ahí estaba el saludo desde Viña del Mar con un grupo emergente en 15 Norte Desde la ciudad Jardín para jugulares de Nueva York ¡Hasta la próxima amigos!